Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La difícil decisión que Ambriz deberá de tomar tras el regreso de Claudio Baeza. Los Diablos Rojos del Toluca enfrentan en la jornada 5 a los Esmeraldas de León y tendrán de regreso a su capitán Claudio Baeza, que en el partido anterior no estuvo por suspensión. Baeza es uno de los futbolistas más importantes en el cuadro de Ignacio Ambriz, aunque en último partido no hizo demasiada falta, pues los choriceros hicieron un gran juego y lograron salir con la victoria. El técnico de Toluca tendrá que tomar una muy difícil decisión para la jornada 5, pues tiene que sacar a uno de sus extranjeros para darle entrada al capitán chileno. El ecuatoriano, Jordan Sierra, podría ser el sacrificado para el partido ante León y cederle su lugar de titular a Baeza, aunque también podría hacer que Ambriz haga dos cambios de diferentes posiciones y así poder mantener a Sierra en el campo que dio un gran juego en la última jornada. Por otro lado, la razón por la que Ignacio Ambriz mandaría a la banca a Thiago Volpi. El nuevo portero de los Diablos, Thiago Volpi, ha cumplido en todos los partidos que ha disputado. Sin embargo, Ignacio Ambriz lo mandaría a la banca para darle descanso. El conjunto escarlata tiene una seguidilla de cuatro partidos en tan solo dos semanas y es por eso que el técnico choricero mandaría al brasileño a la banca, al menos en un encuentro. Para cualquier futbolista es demasiado desgastante y hasta peligroso jugar cuatro partidos en tan solo dos semanas, por lo que Ambriz no se arriesgaría con ninguno de sus futbolistas y les daría rotación. El portero mexicano Luis García volvería a tener minutos de juego después de casi un mes sin hacerlo y podría ser su oportunidad para demostrar que aún tiene potencial para pelear la titularidad. Por último, el jugador que la temporada pasada brilló, pero ahora Ambriz lo tiene prácticamente borrado. Los Diablos han tenido un arranque de temporada muy bueno a diferencia del semestre anterior, y esto es gracias a que los jugadores que han llegado están en gran nivel futbolístico. En total fueron ocho los refuerzos que llegaron al cuadro escarlata, y con ello muchos jugadores tuvieron que salir, y algunos que no se fueron, perdieron el protagonismo. Uno de los jugadores que más oportunidades tuvo la temporada pasada fue Isaías Violante. Ahora el canterano escarlata ni siquiera es llamado a la banca y esto podría afectar en su confianza. Violante es de las mayores promesas del fútbol mexicano. El joven futbolista de Toluca es una de las más grandes promesas del fútbol mexicano y si Nacho Ambriz no le da oportunidades, es probable que al final de la temporada decida buscar otro equipo para tener más regularidad, ya que tiene grandes cualidades para sobresalir en la cancha.